Música Música Vamos juntas las morenas porque vivas nos queremos Vamos juntas las morenas porque vivas nos queremos Vamos libres caminando, nos queremos ni una menos Vamos libres caminando, nos queremos ni una menos Música Morena, mi morena, adiós mi morena, adiós Y vuelvo a decir morena, adiós, adiós Música ¡Gracias! 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 El amor que no lo encuentro, donde tengo, donde es bien mío, mi morena, mi morena, adiós, y vuelvo a decir adiós. La noche te vi pasar por la esquina de mis sueños, y me pareció que quiero, el mundo para soñar, el mundo para soñar, y me pareció que quiero. La noche te vi pasar por la esquina de mis sueños, y me pareció que quiero. Y lo que te tengo bueno es que se distinga, que rico te vengo a todos, aquí en la chinga, la chinga, el que yo te vengo a todas, aquí en la chinga, la chinga. Adiós, morena, adiós, morena, adiós, y vuelvo a decir adiós, y vuelvo a decir adiós, y vuelvo a decir adiós. Y me pareció que quiero, el mundo para soñar, el mundo para soñar, como un hijo pequeño. Y me pareció que quiero, el mundo para soñar, como un hijo pequeño. Y me pareció que quiero, el mundo para soñar, como un hijo pequeño. que te deja los que pensamos que buena me deja y que la Laura no te hace ver en el corazón que la Laura no se va de piedra en el corazón y amor te Surprisingly yogas y amor te000 por el mundo y amor te liba a libiar ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 Si este lindo el adorarte, que yo no soy el primero, allá va que muere por ser tomarte, allá va y arranca del corazón. Que el corazón te pide por la ventana, si no tuvieras reja me lo entregara, que el corazón te pide por la ventana. Que el corazón te pide por la ventana, que el corazón te pide por la ventana. ¡Gracias! 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 Solo para mi transcurren, que continúe bien, porque has sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí. Con esas palabras que gratas resuelan entre mis oídos, palabras que adoré, murmullos de besos y palabras plenas de pasión voraz. Vivo en este instante, en la que continúe eterno, desde lo que viene, porque no asusta mi amor, porque no comprende mi mal. Y esa niña goza que con tu cariño, la dicha de conseguir, no seas malita. Vivo en este instante, en la que continúe eterno, desde lo que viene, porque no asusta mi amor, porque no comprende mi mal. Y esa niña goza que con tu cariño, la dicha de conseguir, no seas malita. Vivo en este instante, en la que continúe eterno, desde lo que viene, porque no asusta mi amor, porque no comprende mi mal. Vivo en este instante, en la que continúe eterno, desde lo que viene, porque no asusta mi amor, porque no asusta mi amor, porque no asusta mi amor, porque no asusta mi amor. Vivo en este instante, en la que continúe eterno, desde lo que viene, porque no asusta mi amor, porque no asusta mi amor, porque no asusta mi amor. No puedo vivir sin ti, que sin tu me mataron, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Celebremos esta casa, no por su merecimiento, sino por la gente honrada que está de puertas adentro. Dime por Dios, lo que me has dado, que yo me siento mamita. En la que continúe eterno, me ostra con mi amor, cuando no asusta mi amor. En los ojos jamás, en los ojos jamás. Tealed, ¿qué? Que tus ojos me han esprojado, que si tu me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Que si tu me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Yo no sé, yo no sé, la mierda que tu me has dado. Solo sé, solo sé, que tus ojos me han esprojado, que si tu me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Que si tu me faltara no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Que si tu me faltara no puedo vivir sin ti. Cuéntame que ella nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído hasta el revés, ¿de dónde está? No vuelve más porque una estrella la llevó ¿Dónde se va sin regresar? Se fue sin volver jamás Y a un helado con un rezo Su tará, tararará Porque una estrella la llevó ¿Dónde se va sin regresar? Es el signo del camás Y a un helado con un rezo Su tará, tararará Su tará, tararará Su tará, tararará Su tará, tararáará Su tará, tararáará Palmeros, subirá la palma Sí, palmeros, subirá la palma Ay, 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 yo dídeo Dídea a la palmerita Ay, 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 yo quiero irme a la banderita Que se asombre a la ventana Que se asombre a la ventana Ay, 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 que me hago, que me hago, que me hago, que me hago solicitar Ay, 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 que me hago, 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 que ¿Quién tiene a Yaya? ¿Quién tiene suegra? ¿Quién tiene suegra madre? Cachicandonga. ¿Quién tiene suegra madre? Cachicandonga. Al que le cae del poncho, a Yaya, ¿y quién se lo ponga? Rico, rico, riquito, ay, 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 dame un vecino. Morena, no hay amor como el desprecio. Morena, no hay amor como el desprecio. Ay, 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 ni dicha, ni di, ni dicha como el amar. Ay, 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 ni dicha, ni di, ni dicha como el amar. Morena, no hay amor como el desprecio. Ay, 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 si ocasión, si ocasión es menosprecio. Ay, 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 no hay amor como el desprecio. Cuatro nombres con R, tiene mi prenda. Cuatro nombres con R, tiene mi prenda. Rosa, lía, rosa, 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 ola, rosa, rosa, rosa. Cuatro nombres con R, tiene mi prenda. Tiene mi perna madre y así decía Tiene mi perna madre y así decía Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor es que se moría Luego de una pasión, pasión, caramba mi corazón Tiene mi perna madre y así decía Celebremos esta casa, Andar Andar Celebremos esta casa, Andar Andar Preciosa no por su merecimiento Preciosa no por su merecimiento Si no por la gente honrada, Andar Andar Si no por la gente honrada, Andar Andar Preciosa queda, que está de puertas adentro Preciosa célebre, celebremos esta casa Para qué quieres ciego, casa pintada, Andar Andar Para qué quieres ciego, casa pintada, Andar Andar Ventanas a la calle, caramba si no ve nada Para qué quieres ciego, caramba, casa pintada Casa pintada, casa pintada, y eso es muy cierto, Andar 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 Casa pintada, madre y eso es muy cierto, Andar Andar Como quitarse un ojo, caramba, quedarse tuerto Cantando, 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 caramba Vivo operando Ahora acá te acortó ¡Vamos, vamos! Siéntelo, siéntelo Yo vivo triste, el corazón me duele Me duele tanto, que ya no puedo amar Ay, ¿qué digo? Yo vivo triste, el corazón me duele Me duele tanto, que ya no puedo amar No hay en el mundo un ser que me consuele Ni que litigue mi dolor No hay en el mundo un ser que me consuele Ni que litigue, ni que litigue mi dolor No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele No hay en el mundo un ser que me consuele Para que me dijiste que soy toda gallina que te amo Por eso porque no tengo la dicha del poderoso Pobre me dio su vida Trabaja mucho, santa, y no van a dar Por eso porque no tengo la dicha del poderoso Trabaja mucho, santa, y no van a dar Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Tanto porque la jarana tiene sentido y razón Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Tanto porque la jarana tiene sentido y razón Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Eso mismo que tú dices, que es lo mismo digo yo Yo no canto porque la jarana tiene sentido y razón Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Yo no canto porque la jarana tiene sentido y razón Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Oh, si viene cantadora, ya mi amor no será necio Tanto decir viva pardo en lo que vino a parar Las mujeres muertas de hambre, los hombres sin trabajar Tanto decir viva pardo en lo que vino a parar Las mujeres muertas de hambre, los hombres sin trabajar Palmeos, la palma, odiné a la palmería Y los lazos que nos unen, se llegarán a romper Que se acabe ahorita el mismo la existencia de mi Y los lazos que nos unen, se llegarán a romper Que se acabe ahorita el mismo la existencia de mi A la hora y a la carga dijo la primera voz A la una toma cumbiambas A la dos toma cumbiambas A la tres toma cumbiambas Toma cumbiambas, a la cuatro A la una toma cumbiambas A la dos toma cumbiambas A la tres toma cumbiambas Toma cumbiambas, a las cuatro Por vigencia acabe todo Vuelve el amor a reinar Tierra, 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 tierra Dicen que, dicen que tienen un chancho Más grande, más grande que un caballo Enquillo y enquillota hay una fiesta La rocoso, caramba de patas huecas Caramba de patas huecas En un tarro fogoso, caramba de patas huecas Ay, de patas huecas, sí Nosotros fue que hay más huecas Chita el chancho julelo, caramba de patas huecas Armaron el marullo, Iberio con el juanoyo Yo soy un pobre atorrante Que metí, que me tiró los colares Que metí, que me tiró los colares Y me caí, me tapó con el viento Y me abrí, me abrigo con el aire Yo soy un, yo soy un pobre atorrante Ay, por la mañana salgo Caramba, buscar a mi vida Lo primero que encuentro Caramba, la policía Por la mañana salgo Caramba, buscar a mi vida Y la policía Caramba, ya lo profundo Es un triste caraboso Caramba, por la mañana salgo Y dicen que es mariquete Caramba, soy actor 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 Gracias.